Licenciado Carlos González Martínez, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, al contrario, la agradecimiento soy yo, y estamos aquí a tus órdenes. Te saludo a ti y a todo tu auditorio, desde luego. Muchísimas gracias. Fíjate que la audiencia pendiente porque nos llegan mensajes vía Twitter, por estas redes sociales, donde nos dicen, ¿cómo se va a desarrollar esto? Hay anuncios, spots en radio, con cientos de personas que hablan y dicen lo mismo. ¿Cómo vamos a identificarlos para votar? ¿Cómo van a ser las votaciones? ¿Nos podrías platicar al respecto, por favor? Claro, sí, Eduardo. La verdad es que es un tema muy importante, porque el 5 de junio nos vamos a encontrar con más o menos lo mismo que conocemos cada vez que vamos a votar. Es decir, una mesa instalada en los lugares donde casi siempre se ponen, con vecinos nuestros, con funcionarios de casilla, con mamparas, con urnas, con bla, bla, bla. Pero va a haber un elemento nuevo, distinto, que es una boleta electoral, cuyo diseño no hemos encontrado nunca antes en una casilla. ¿A qué me refiero? Es una boleta que es por lo menos el doble del tamaño de las boletas tradicionales. Del lado derecho vamos a tener una especie, si la partimos a la mitad, del lado derecho vamos a tener una boleta tradicional. Es decir, una boleta con logos de los partidos políticos. Lo único que lo hace diferente es que no tiene nombre de nadie. Cuando nosotros votamos por jefe delegacional, por ejemplo, o por jefe de gobierno, por diputada, diputado, nosotros encontramos el logo del partido y el nombre de la o el candidato y su suplente. Ahora no va a haber nombre de nadie, solo el logo y el nombre del partido, y en la parte de atrás una lista. ¿Por qué una lista? Porque vamos a elegir como si fueran solo diputados de representación proporcional. ¿Qué son los diputados de representación proporcional? Pues son diputados que se extraen de una lista que previamente registra a los partidos políticos. En este caso lo vamos a ver en la parte de atrás de la boleta y que, en principio, tendrán tantos diputados como votos. Es decir, si tienen 30% de los votos, deben tener proporcionalmente 30% de las y los diputados. Bueno, los del lado derecho, partidos. Atrás, lista con los nombres de los candidatos de los partidos. Si hay, va a haber 60 nombres propietarios titulares. Si un partido tiene 10%, digamos, lo voy a poner como ejemplo, aunque la realidad es un poco más complicada, más compleja el procedimiento. Pero si un partido tiene el 10% de la votación, tendría derecho a 6 diputadas o diputados. Solamente del 1, 6. El 7 ya no entraría. Esto es porque se están eligiendo 60 diputados constituyentes. Exacto. El 10% les correspondería, obviamente, 6 lugares, ¿no? Claro, si fuera 10, si fuera 20. Si tuviera el 30%, pues ya estábamos hablando, ¿qué, de 18? 18. Exacto, exacto. O sea, esa es la proporcionalidad. Tú tienes una proporción de votos del 30%, tienes una proporción de escaños del 30%. Ese es el principio. Carlos González, ¿y los independientes? Eso. Los independientes están del lado izquierdo. Del lado izquierdo tú vas a ver una lista de 21 personas, propietarios y suplentes. Están todos enlistados del 1 al 21. Y arriba de esa lista tú vas a encontrar un cuadrado, cuadrado pequeño, y un rectángulo horizontal. ¿Para qué es ese cuadrado y para qué es ese rectángulo? Pues es para que tú pongas en él el número del candidato o candidata independiente de tu elección. El 1, el 2, el 3, el 4, así, hasta el 21. Solamente 1. Aquí es importante que no nos confundamos. Solamente 1. Pones en el cuadrito el número y en el rectángulo el nombre. Entonces... Hola. Que nada más quieres poner el número, pues pone el número. Que nada más quieres poner el nombre, pues pone el nombre. Es más, tú estás acostumbrado a tachar la boleta, no a escribir. Tachar el lugar donde está el nombre de tu candidato o candidata. ¿Va a ser válido así? Así va a ser válido, así lo dispuso la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Oye, Carlos, lo que no se va a valer es que voten por un partido político y que voten al mismo tiempo por un candidato independiente. Ese es el punto. ¿Eso anula la boleta? Así es. Qué bueno que lo dice, Eduardo. Ese es el mayor riesgo. Como por primera vez en nuestra historia vamos a ver en la Ciudad de México una especie de boleta doble. Es muy importante que la gente no se confunda. Solo puedes votar del lado izquierdo por candidatos independientes, del lado derecho por partidos. No puedes votar por un partido y un candidato independiente. Es muy importante. Y esto, los funcionarios de Casilla, perdón que te interrumpa, se lo van a explicar a los votantes porque además está medio complicadón, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, las boletas van a venir con lupa, señor consejero electoral, porque me dicen que los nombres están pero re chiquitos, ¿no? No, no tanto. Fíjate, lo que pasa es que probablemente alguien vio el primer diseño de boleta donde había 60 candidatos independientes. Ajá. La ley preveía que podría haber hasta 60. Entonces, el primer diseño que hizo el INE tenía 60. Y sí, se veían re chiquitos. Pero ahora son 21 y se aprecian bastante mejor. Eso hay que decirlo. Fíjate que yo tuve la oportunidad de ver una y obviamente soy una persona mayor de 60 años y ya tengo este problema de que pues no veo muy bien de cerca. Las letras, aún así las sentí pequeñas. Ajá. Va a haber, va a haber como siempre en las elecciones de la Ciudad de México, nosotros vamos a apoyar al INE en eso, distintos instrumentos para ayudar a gente que tenga alguna discapacidad. Entonces, hay lupas, y si hay lupas, aunque parezca broma, hay lupas que permiten a la gente débil visual ver con mayor acercamiento los datos. Deberá haber también una plantilla braille para que quienes de plano no ven puedan votar con ese auxilio. Pues que toquen, ¿no? ¿Perdóname? Que toquen, ¿no? Por lo menos. Sí, sí, claro, bueno. La gente que de plano está impedida para ver, pues necesita una plantilla braille. Claro. Es una cosa que en el Instituto Electoral del Distrito Federal iniciamos ya hace muchos años, bueno, varios años, y creo que es algo que debe seguir usándose. Pero respondiendo también a tu pregunta, sí, los funcionarios de Castilla, sobre todo el presidente, están capacitados para orientar a las y los ciudadanos. Y así lo deberán hacer. Pero esta plática entre tú y yo, espero sirva también para orientar a quienes nos escuchen esta tarde. ¿Habrá suficientes boletas? Porque... Habrá. Tengo entendido que imprimieron que más de ocho millones de boletas, ¿no? ¿Cuál es la votación que esperan en la afluencia de votantes? Bueno, mira, primero, si hay suficientes boletas, porque el listado nominal de electores, es decir, la lista de gente que puede ir a votar en la Ciudad de México, es de un poco más de siete millones y medio de personas. Entonces, están imprimiendo ocho millones. ¿Por qué más? Bueno, porque en las mesas habrá representantes de partido, habrá representantes de los candidatos independientes, que no necesariamente estarán en la lista nominal de electores de esa casilla, porque no necesariamente son vecinos de esa colonia o de esa sección. Para decirlo con claridad. Y además, se imprime siempre un pequeño número de reposición por aquello de que se les cayó el café, se hizo perder la boleta, etc. Entonces, se imprimen un poquito más siempre. Eso pasa en todas las elecciones y eso está muy bien. Ahora, ¿cuánta gente esperamos? Mira, la verdad es que en la autoridad electoral no podemos hacer un cálculo de ese tipo, porque ser irresponsable. ¿Qué tal que nos quedamos por abajo? ¿Qué tal que nos quedamos por arriba? Bueno, yo te preguntaría, ¿cuál viene siendo la media en elecciones intermedias? Sí, exactamente. Mira, yo te doy mi opinión personal, incluso como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Yo creo que partimos, según las encuestas que se dieron a conocer desde que se promulgó esta reforma constitucional a precisos de año, partimos de una base muy triste de 20% de posible participación. Yo espero que no ocurra eso, sería casi un desastre. Luego, nos podemos ir hasta el 35, 30, 35%, que sería lo regular, lo normal. Es lo que suele usar la gente en este país en elecciones donde no se elige al presidente o al gobernador, en este caso, si es el gobierno. Entonces, yo creo que estaríamos por ese rango, es lo normal, 30, 35. Ya más del 40% sería un día de fiesta. Ojalá lo tuviéramos, ojalá votara más, incluso el 50%. Pero la verdad, y hay que decirlo con toda franqueza, hubo muy poco tiempo para organizar la elección, hubo muy poco tiempo para convocar a LACI y los ciudadanos. Nosotros estamos haciendo el mayor esfuerzo posible. Los partidos deberán incrementar su difusión. Los candidatos independientes, todo el mundo, esta conversación y todo lo que están haciendo los medios de comunicación para promover, informar sobre esta elección del 5 de junio, es muy importante. Ojalá tenga resultados y tengamos una elección copiosa. Entre más gente vaya y más gente decida, más compromiso, más capacidad de exigir, tendremos los ciudadanos. Porque, si me permites, Eduardo, esta reflexión. La democracia electoral mexicana, en las elecciones, hemos conjugado prácticamente solo un verbo, el verbo votar. Y sí, está bien, se trata de una elección, que la gente vote. Pero ahora creo que tenemos que conjugar otros dos verbos. Primero, participar. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Bueno, porque votar es una forma de participación. Pero la participación ciudadana va mucho más allá de la votación. Mucho más allá de votar. Por ejemplo, en esta elección, pues sí, hay que ir del 5 de junio, es muy importante. Y aquí estoy yo reforzando ese llamado. Pero más importante que la elección eximida, mi querido Eduardo, pues es la Constitución. Entonces hay que participar con propuestas, con exigencia, con reclamos, si fuera necesario, para que quienes aspiran a obtener nuestro voto, se comprometan con las demandas ciudadanas. Y tres, hay que conjugar un nuevo verbo en la democracia electoral mexicana. Exigir. Ya no basta con votar ni participar. Hay que exigir. Exigir que concurrencia entre lo que se propone, lo que se promete y lo que se hace. Sin lugar a dudas, tiene que ser un compromiso de todos los ciudadanos por elegir aquellas personas capaces de darnos reglas del juego, ¿no? Las reglas de juego generales que vamos a tener durante muchísimos años y probablemente durante muchísimas generaciones en esta gran ciudad de México. Licenciado Carlos González Martínez, tú como consejero electoral del Instituto Electoral de esta gran ciudad de México, del Distrito Federal. ¿Cómo ves la parte de la seguridad? ¿Se están tomando medidas para que los partidos políticos no vayan a ser de las suyas o los malandrines? Sí, 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 desde luego. Yo plantearía la seguridad en dos aspectos. Y primero déjame decirte que en esta elección, debido a los términos en los que se produjo la reforma constitucional que la produjo o que la convocó, es el Instituto Nacional el encargado de toda la parte organizativa de la elección. Nosotros los estamos apoyando. Pues ellos y ellas podrían darte más detalles, pero sí te puedo decir que se están tomando todas las medidas para la seguridad de la propia elección y de los votantes. Aquí en la Ciudad de México hemos puesto una casi ya tradición desde el Instituto Electoral, desde el Distrito Federal, de coordinarnos con las autoridades locales, con el famoso C4 y con todos los sistemas de protección, con las cámaras que vigilan las calles de esta ciudad para brindar seguridad a las personas, a los votantes. Y el otro punto, que qué bueno que lo señalas, es el de los delitos electorales y como tú muy bien los llamas los malandrines. Nosotros ya tenemos en nuestro país malandrines y malandrinas que creen que se puede vender, comprar el voto. Y que no solamente eso, sino que lo hacen. Es un delito y hay que denunciarlo. Pero además déjame denunciarte otra cosa. Hoy, gracias a la reforma legal reciente, también es un delito vender el voto, ¿eh? Así que ojo, ya no nada más es que hay dinero y me ofrecieron lana, sino que fue el hecho de que yo vendí mi voto para cambiar de lana. También es un delincuente que vende su voto. Así que ya piénsenla bien si alguien está interesado en cambiar su voto por una bolsa de mandado o de despensa o unos 200, 300 pesos, piénsele, porque es un delito. Y si se le denuncia, pues la PEPADE, que es la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales, ahí tiene su página electrónica, ahí podrán encontrar los teléfonos gratuitos para incluso denuncias anónimas. La PEPADE debe castigar tanto al que compra como al que vende. Es decir, tanto PECA, mi querido amigo, el que mata la bata como el que le detiene la pata. Bueno, pues en ese orden de ideas, yo nada más te diría que ojalá que el listón no se vaya a reventar por la parte más débil, ¿no? Y que a la hora de la hora los ciudadanos se vayan al bote y los funcionarios públicos o los miembros de los partidos políticos salgan impunes. El llamado, el llamado, Carlos González Martínez, es a que haya conciencia, ¿no? Y que razonen bien el voto, no se vende ni se compra. Exactamente, lo que necesitamos son ciudadanos y ciudadanos, no solo votantes, ¿eh? El votante va y vota y luego ya se desentiende. Lo que el ciudadano o la ciudadana va, vota y exige, construye ciudadanía, construye gobierno, hace propuestas. Es lo que quisiéramos ver y sobre todo exige, ¿sabes qué? Hay un tema aquí muy importante que se llama dignidad. Actúa con dignidad, no se deja ni sorprender ni tampoco se deja enajenar por propuestas que no tienen sentido y mucho menos se deja comprar como si fuera una mercancía y no una persona con dignidad. Conciencia y dignidad es lo que necesita esta gran ciudad. Te agradezco muchísimo, licenciado Carlos González Martínez, consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, el que nos hayas dado esta información y sobre todo tus comentarios. No, no, por favor, al contrario, la agresión soy yo y estoy a la orden, tenemos mucho por hacer. Te dejo en torno a la elección. La próxima semana te vamos a estar buscando un día sí y otro también para que nos comentes cómo van las cosas y se genere conciencia y por supuesto buscar que haya suficiente participación. Muchísimas gracias. Déjame ponerte otros dos temas para conversar más adelante. Elección de comités y consejos de los pueblos en septiembre y consulta del presupuesto participativo donde las y los vecinos recibimos que se hace con más de 800 millones de pesos en esta ciudad, colonia por colonia. Luego hablamos de eso. Bien, te vamos a buscar en la semana para que toquemos esos dos temas y también nos platiques cómo va esta elección. Muchísimas gracias Carlos González Martínez. Consejo, muchísimas gracias consejero electoral del Instituto Electoral del Instituto Federal.